El presidente Nicolás Mauro lo ha convertido en su enemigo público número uno y estará aquí en un programa especial de una hora. Hablamos del diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, quien conversará sobre todos los proyectos que desarrolla la Mesa de la Unidad Democrática para buscar una salida electoral a la crisis en Venezuela. Repetimos, el diputado Tomás Guanipa, una hora, programa especial por Telecaribe, entiende la palabra diputado. ¡Gracias!